acá le acabo de cambiar la pila aquí estamos seguimos en la indian rock 2 yo creo que sí porque voy a la bautizamos no vamos a estar ya la 2 porque si no ponle nombre pues cámaras para atrás limpio los lentes asientos para abajo no si la ira como hasta también es que vamos a subir a esas pesadas está padrísimo tira no vienen si no le dan su al gap Gracias por ver el video. ya llegamos? ya llegamos no hombre no, este no es no creo Santa Clara mira Néstor esta no 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 vuelo 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 si ahí estás grabado brincaste reviene da pero alto dale 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 no, vienes muy despacito oh esta se llama summit rock summit rock ahí dice summit rock oh cámara para atrás sorry tornillo apretadito ok no no vienes muy customized no no vienes muy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué dice ahí? Ahí decía pedestrians Allá abajo Acá para caballos Nomás chécame ahí Jaime por favor Aquí es para caballos Dice Pues ya aquí anda el caballo Aquí anda Qué bien te salió eso Este salió bueno Me sentí que Bomba, bomba ¿Le dijo bomba? Con mucha confianza Ya vamos a llegar Ahorita estamos ahí ¿no? Ya nada más nos hace falta subir ese cerro que está ahí A la derecha A la derecha ¿Y aquí? Igual, derecha ¿Aca o no? Sí Sí, porque ahí se salieron Sí Nosotros no Nosotros no Sí, sí Sí, sí Sí No 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 No